¡Rum! ¡Celé! Rebozo, Rebozo de Santa María Mestizas que van, llenas de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Al barrabas blancas brocan de los pozos casitas de paja de la tierra mía Al barrabas blancas brocan de los pozos casitas de paja de la tierra mía Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más aquí para zapatear Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito ¿Cómo dice? ¡Olé! ¡Olé! ¡Y dice! ¡Churrón! ¡Suéltame! Muchacha bonita Zapato de raso bordado de seda te voy a comprar Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más aquí para zapatear ¡Adiós! ¡Adiós!